muy buenas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de battlefield 2042 hoy vengo a enseñaros mi configuración con esta nueva metralladora ligera avancis que está bastante bastante fuerte básicamente he probado todo incluso la he llevado con láser con este asa me gusta más con este asa la primera que estáis viendo pero con el láser también va absolutamente bien vamos que tiene tan poco rigor y por lo menos en la plataforma de pc que es donde yo juego da igual lo que le pongas eso sí la bocacha champion la mejor creo yo desde mi punto de vista cargador de 200 balas pierdes cinco puntos de daño pero no se nota absolutamente nada 200 balas de pur amor y te olvidas de recargar os dejo con una partidita que creo que ha quedado bastante curiosa nada echarle un vistazo y decirme qué tal o qué os parece este arma la verdad que creo que es el nuevo meta de battlefield 2042 en la season 2 después de la sfar y de la k-30 y de lanzagranadas del m16 por cierto y nada que disfrutéis de este gameplay hasta luego solo por eso o sea a mí no se me ocurriría siendo fan de battlefield no me sale no me sale echarle mierda a la saga o sea esa comparativa mejor dicho aquí con la cara descubierta cabrones aquí está yo en rambo me llamaba bueno será será guay pero la es este era mi sitio porque ¿Por qué sigue mis compis ahora aquí conmigo, tío, en mi sitio? ¿Cómo reparte la gorda? Estragona, ¿eh? La gorda va fina, ¿eh? ¿Estamos? ¿Estamos sufriendo muchas fracas? ¿Me atascado? ¿What? ¿Dónde vas? Madre mía, esto es puro amor, ¿eh? Lo he cambiado, ya lo he hecho un poquito más grande No, 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 no Se acerca una tormenta Mierda, mucha tela tú ¿De dónde? Ah, increíble Estamos de limpieza Estamos de limpieza, chicos Hoy nos ha tocado pasar el cepillo Me he quedado sin alfambrilla Se te ha caído algo, bro Con la K30, tú Pero joder, a mí es que me cuesta, ¿eh? Físicamente yo ya no tengo edad para aguantar 24 horas Compañero ¿Va por ahí? Voy a rotar un poco hacia la derecha Vale, esa granada ha venido por aquí Voy a tirar una cegadora Oh, está rotando la... Vale Ay, pay Ha tirado el escáner, pero vamos Le ha oído, ¿eh? La he oído Vale, pues tomamos Bravo One Allá va una granada Vale, ayude Chicos, nos están partiendo la cara, ¿eh? Vale Respondida conmigo Cuánta gente aquí, tú Va genial Arriba hay otro Gracias, me revive ¿Capturamos? ¿Entramos a saco o no? No sé si les puedo dar toda la vuelta por aquí Es una tontería, pero bueno Oye, ni tan mal Ni tan mal, chicos Bueno Ha quedado una buena partidita Así, fresquísima